Colabora la Delegación Municipal de Cultura, que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena. Se ha invitado a todos los colegios del municipio, si bien participarán un total de siete grupos. Cuatro de Maestro Apolinar, uno de Santa María la Coronada, otro de Cartella y uno de Santa Rita. El máximo de integrantes por grupo se ha fijado en 25 niños y niñas. Los tres primeros clasificados obtendrán premios de material escolar, si bien se quiere fomentar sobre todo la participación de los centros. Durante la deliberación del jurado está prevista la actuación del Coro Juvenil de la Agrupación Parroquial Nuestra Señora del Rocío de San Roque y del Coro Rociero Ciudad de San Roque, si bien no se descartan otras actuaciones. Desde la AMPA del Maestro Apolinar se ha subrayado el carácter benéfico de este certamen, porque la mitad de la recaudación se destinará íntegra a alguna de las asociaciones que trabajan con las familias con mayores problemas económicos del municipio. Con el resto se conseguirán fondos para llevar a cabo mejoras en el centro, como hacer más atractiva para los alumnos la biblioteca del colegio y renovar material informático del mismo.